Se va a proceder a continuación a la entrega de los premios en la Real Academia de Ciencias de su convocatoria 2012. Antes de eso, querría pronunciarles unas palabras. La Real Academia de Ciencias, en el punto 6 del artículo 4 de sus estatutos, señala ante sus funciones la adjudicación de premios por aportaciones importantes relativas a las ciencias que la Academia cultiva o en sus aplicaciones. Y en el 35 de los mismos estipula que en la sesión inaugural de curso se entregarán los premios concedidos. Debemos al anterior presidente de esta Academia, profesor Alario, la reanudación de estos premios, cuya convocatoria ha sido posible gracias al generoso mecenazgo de varias empresas e instituciones españolas que os han patrocinado. Repsol, por Ciencias de la Tierra, Fundación Pascual, Ciencias de la Vida, Técnicas Reunidas, Ciencias Químicas, Fundación ACS, Ciencias Físicas y Fundación Endesa, Ciencias Matemáticas. Estos patrocinadores conocen muy bien la importancia de la ciencia como generadora del conocimiento objetivo y como motor esencial de la actividad económica y son sensibles al papel que instituciones como esta Academia desempeñan, callada pero eficazmente en la difusión de los adelantos científicos, en la promoción de la excelencia investigadora y en el asesoramiento en temas de su competencia. Por eso, y siguiendo la senda de los grandes mecenas del pasado, nuestros patrocinadores han apostado por el talento y nos han tendido su mano para que pudiéramos conceder a unos cuantos investigadores españoles unos premios que les estimulen en su brillante trabajo. En nombre de esta Real Academia y en el mío propio, doy las gracias a todas las empresas e instituciones patrocinadoras, en particular a Repsol en nombre de la geología, a la Fundación Pascual Tomás en nombre de la biología, a Técnicas Reunidas en nombre de la química, a la Fundación ACS en nombre de la física y a la Fundación Endesa en nombre de la matemática. ¿Y qué puedo deciros a los galardonados? Vuestros méritos acreditados son extraordinarios. Merecéis estos premios. Además de felicitaros en nombre de esta corporación y en el mío propio, quiero exhortaros a que continuéis investigando apasionadamente, sin dar paz a la mano ni traigo al pensamiento, como decía Cajal, a que no os dejéis abatir por las desventuras económicas que azotan a nuestra sociedad y ponen en tan serio peligro el singular despegue de la ciencia española en las últimas décadas. El éxodo de nuestra juventud, en busca de las oportunidades que aquí no le sabemos dar, es una pérdida irreparable y un descalabro social y económico. Pero confío plenamente en la probada resiliencia de los investigadores españoles y en particular en la vuestra para vencer el desánimo y devolvernos la esperanza. Os deseamos desde aquí todo lo mejor. A continuación pasamos a la entrega de premios. Señor secretario, puede ir llamando a los premiados. Muchas gracias. Quisíronse acercar el premio Real Academia de Ciencias Fundación Mendeza en Ciencias Matemáticas en su categoría de investigadores consagrados a don Francisco Higuera Antón. Premio Real Academia de Ciencias Fundación Mendeza en Ciencias Matemáticas también en la categoría de investigaciones, investigadores jóvenes a don David Pérez García. Premio Real Academia de Ciencias Técnicas reunidas en Ciencias Químicas en su categoría de investigadores consagrados a don Vicente Voto Santamaría. Aplausos Premio Real Academia de Ciencias Técnicas reunidas en Ciencias Químicas en su categoría de investigadores jóvenes a don Manuel Moliner Marín. Aplausos Premio Real Academia de Ciencias Repsol en Ciencias de la Ciencias en Ciencias de la Ciencias en su categoría de investigadores jóvenes a don Maite Martínez Aldaya. Aplausos Premio Real Academia de Ciencias Premio Real Academia de Ciencias Instituto Tomás Pascual en Ciencias de la Vida e investigadores consagrados al don Manel Esteller-Badoza. Premio Real Academia de Ciencias Instituto Tomás Pascual en Ciencias de la Vida en la categoría Investigadores Jóvenes a don Fernando Maester Gil. Queda inaugurado el curso académico 2013-2014. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.